Mejor parada. Mejor parada. Uf, estas no me las he revisado, eh. A ver. Joder, Polo, tío. Joder, Polo. Tranquilo, que estaremos toda la noche aquí contigo. No te preocupes. Voy rápido. Era un tutorial, Polo. Era un tutorial, va. Puta, está resentido. Por favor, muy tío. Tío, que se me vayan a dormir. Se va a ser un canal, cabote. Sobre aquí el protagonista. La verdad es que era un tutorial rápido. Romero, el castellano que nos está viendo chocas. La verdad es que no la de Capi que le daba la victoria al barrio. No puedo estar aquí, eh. A mí no me pagan por estar aquí, Romero. Espabila, que a ti te paga la selección española. Que te tienes que ir a jugar con la selección española esta de influencers o de youtubers o de tu prima, porque aquí en la Kings no puedes jugar, Joan. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Hula, qué gratuidito! ¡Uy, duy, duy, duy! ¡Hula, hula! ¡Factos! ¡Factos! Real factos. Mejor me callo. No, porque no hay ninguna defensa, Joan. Tengo que ir allá. Romero, tú con o sin mí ni un título. ¡Hopala! ¡Hala, hala! Pero yo estoy en la liga y tú estás fumado. ¡Ohhh! ¡Opa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siga, siga, siga! Somos aquí 25 y 2 en casa. Es lo mejor, os lo digo, tío. Me la pelago. Siga, 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 siga. No, Romero, mejor fuera que del tío. ¿Cómo? Pues así estás. Así estás, que estás hoy aquí porque estás rascando. Porque si no, no tendrías ni pa' comer, nano. ¡Oh, hola, 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 hola! ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Hala, hola, 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 hola! Encima me has hecho mazo daño agarrando. ¡Hay que parar eso! ¡A esto no me atrevo ni yo! ¡A esto no me atrevo ni yo! ¡Esto ha sido una puta locura! ¡Que puller diga! ¡A esto no me atrevo ni yo! ¡Ya es la última! ¡Esto no me atrevo ni yo, eh! ¡Barabasada, barabasada! ¡Barabasada, barabasada! ¡Y le mete trago de agua ahora!